bienvenidos a un nuevo vídeo para aquellos que no me conocen mi nombre es carlos y este es mi canal para conocer hoy los traigo probablemente la ciudad más famosa y más icónica de guatemala esta es la antigua guatemala que fue la tercera capital del reino de guatemala desde 1541 hasta 1773 después fue abandonada por los terremotos que sucedieron en ese año para trasladarse a la capital que es hoy en día y después se convirtió en patrimonio cultural de la humanidad por parte de la unesco y hoy en día es una de las ciudades más turísticas del país quería empezar el vídeo aquí a mis espaldas probablemente el lugar más agradable de la antigua es el arco de santa catalina que es 2693 ya que el convento de las hermanas clarisas se encontraba a mi lado derecho y como creció tanto se construyó el arco para que las botas pudieran cruzar de un lugar a otro sin poder ser vistas por él y por el público en general así que acompañen en este vídeo para conocer un poco más sobre la antigua y los lugares que ustedes pueden visitar en esta maravillosa ciudad la antigua guatemala se encuentra a sólo 45 kilómetros de la ciudad de guatemala en el departamento de zacatepeques desde el año de 1979 es patrimonio cultural de la humanidad por la unesco en el antiguo guatemala pueden encontrar muchos mercados de artesanías donde ustedes pueden encontrar muchos souvenirs típicos de guatemala este es uno de ellos es el mercado de niuot pero mi recomendación es que al entrar a cualquier mercado si ustedes se interesan por cualquier artesanía siempre busquen el regatear los precios ya que suelen ponerles un precio más caro pero ustedes saben cómo pedir por un precio más bajo pueden conseguir buenos precios y muy buenas cosas de guatemala a y a 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 la que está detrás mío es la catedral de la antigua guatemala dedicada a san jose y fue construida en 1680 y reconstruida varias veces después de los terremotos de santa marta se dice que en su interior están los de los restos de a 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 hora de almuerzo y aquí en antiguo guatemala por ser una ciudad para turistas hay muchas opciones tanto internacionales como nacionales en esta ocasión venimos aquí a la cubita de los Urquizú para probar algo completamente nacional y que ustedes conozcan un poco más de la gastronomía guatemalteca a 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 que es el poder religioso a mi lado izquierdo está el palacio de los capitanes en aquel momento era el poder ejecutivo hoy en día es el monar de mi lado derecho está lo que eran algunos museos y hoy en día la municipalidad del antiguo Guatemala pero en aquel momento era la parte cultural de la ciudad y lo que está enfrente de mí está la plaza de comercio donde se congregaban todos los comerciantes para que pudieran venir a comprar y vender sus bienes les agradezco mucho por acompañarme en este video a través de la antigua y a través de los lugares turísticos de esta hermosa ciudad y hay tanto por conocer que en un video no es suficiente espero poder volver y contarles más acerca de esta maravillosa ciudad y de toda la historia que tiene pero mientras tanto por favor suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho comenten todo lo que quieran síganme en mis redes sociales y nos vemos pronto para conocer un nuevo estilo hasta pronto